Y de cualquier expresión O de estudiar el signo ¿Qué le llamo el signo? Estudiar el signo Porque no, otra cosa es que estudiar el signo Y yo me dice que te pongo esto Esto es la pura facilita Me lo voy a inventar antes Bueno, pues se dice Esto es A, que es el B Bueno, pues se dice Esto a ti no te vale para Esto no me lo has inventado D, D, D D Esto ¿Vale? Bueno, para hacer cualquier problema de matemática Tiene que ser un algoritmo Un algoritmo es un método para resolver un problema Un problema tiene un algoritmo ¿Cuál es el método? Uno, hacer la ecuación de segundura ¿Cuál es el 14 es un múltiplo de dos? Tú haces la cuestión de 30 grados Además, lo bueno que tienen los algoritmos es que lo tienes que pensar ¿Por qué? Porque cuando dividimos 14 entre dos La división es exacta La resuelve y yo sé que te va a dar menos un y tres ¿El 14 es divisor? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? Porque cuando dividimos 14 entre dos La división es exacta Vamos a hacer una rayita Y poner los dos números Las dos soluciones Se coge, te hace tu rayita Y te pone el menos uno y el tres Luego, tres Elegir un número en cada intervalo Entonces ya está en el intervalo Por ejemplo, el menos dos El menos uno y el cuatro ¿Vale? Eligir un número en cada intervalo Y luego ya Sustituiría el número Es la inequación Entonces yo digo Menos dos Sería Menos dos al cuadrado Menos dos por menos dos menos tres ¿Cuánto da? Sería cuatro Más cuatro, ocho, menos tres, cinco ¿Vale? ¿Es cinco mayor o igual que cero? ¿Sí o no? ¿Qué nos resulta? A ver Ahora, el cero Un múltiplo de tres sería Seis Es menos tres mayor que cero Doce No Quince Y nueve Y al lado de A ver Todos estos son múltiplo de tres La cinco Es cinco mayor que cero Sí Y continuamos Pero siempre llega un parado con esto Si te pone menos que cero O Si te compara lo que cero Sin menos por encima Lo que sí Doscientos cuarenta sería múltiplo de tres ¿Lo veis? Todos estos son múltiplo de tres Es decir, la solución de esta ecuación es Es decir Tiene que ser un parado de intervalos Desde menos infinito hasta menos uno Cerrado porque está al igual Unión Es que menos cinco Primero un múltiplo Por ejemplo De cuatro Si fuera al revés Si fuera esta parte de aquí Amado Quería hacerme los uno Un parado de tres Y eso Vamos, déjelo De cuatro Pues podríamos Cuatro por dos Ocho Cuatro por tres Cuatro por cuatro Cinco Cuatro por cinco Y cuatro por seis Veinticuatro Y luego Respiramos ¡Suscríbete al canal!